Muy buenas a todos chicos, pues aquí continuamos en São Paulo, en Brasil, y aunque no lo parezca, hoy en día está un poco nublado, pero hace mucho, mucho, mucho calor, así que vamos a ir un rato a la piscina de arriba. Os hemos puesto ya nuestro super rebañador de Brasil, y vamos a hacer un pequeño vlog por ahí a ver qué podemos encontrar, ¿no? Bueno, estamos llegando a la piscina, pero parece que acaba de llover un poquito, está el cielo un poco nublado. Bueno, tenemos visita. A ver cómo está el agua. Está bastante fría. Diga, ¿qué pasa? ¿Estás haciendo una foto? ¿Estás? ¿Estás haciendo una foto? ¿Estás haciendo una foto? ¿Vídeo? ¿Quieres que te haga una foto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo gustas? ¡Qué lindo! Yo también quiero una con un movie. No hay un movie. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás tomando el sol? ¿Qué estás tomando el sol? ¿Cómo se dice? Sí, no hay mucho sol, tampoco el día... ¿Cómo está el agua? ¿Probaste? Sí, tampoco. ¿Estamos aquí mismo? Sí. ¿Sí? San Pablo. ¿Me te metes a la piscina? ¿No te metes? No me gusta de... Ah, me gusta, pero estoy vivo. Ah, cabello... ¿Cabello puedo mochar? ¿Cómo se llama? Me llamo Antonio. Soy español. Soy español. Un placer. Manu Fox, no. Me gusta de España, de españoles. Nunca fui. Nunca fui. ¿Conoces algún español? No. ¿Estoy el primero? Oh, es un placer para mí. Yo conozco muchas brasileñas. ¡Ah, imagínate! Sí, porque es la segunda vez que vengo aquí. Es muy legal este hotel. Lo hace mucho. En la piscina... ¿Has ido a la sauna ya? No. ¿No? La sauna está aquí, aquí perto. ¿No se mete un poquito? Está fría. Un poquito. Un poquito fría. No, no, no. Métete conmigo. No se va a mojar el pelo. ¿Ah? No se va a mojar el pelo. Vale. No va a mollar el pelo. ¿Estás fría? Un poquito. La piscina... y no y 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